Oigan, por si les interesa, hay un juego que se llama Twitch Ya, que es para jugar Ouija, pero en... Sí, sí, lo vimos ese día contigo, pero me da respeto, ¿eh? Me da respeto también. ¿Qué? Me da risa lo que dice el chat, perdón. A poco, sí. Y luego cuando estén penando en tu nueva casa y la puerta se cierra, te llega adiós imbécil. Eso no pasa nada, eso no pasa, ¿qué te pasa? Nada más los midosos les pasa eso. Que a las 3 de la mañana te empiezas a hablar en japonesa y la puerta... Sería capaz de jugar Ouija en directo, no me daría miedo. Sí, sí te veo capaz. Ya, te cholas a ver. Pero Tiara te diría que no. Oye, ¿qué carajo le pasó a esos años? Eras bien miedosa, güey. Sabes que cuando estábamos durmiendo a veces y escucha un ruido. ¿No quiere levantarse a ver, güey? Yo siempre le digo que vaya a ver. ¡Ole, matate! ¿No quiere a ver? ¿Qué le pasa? Escucha un rey, no sé qué levantar. ¿Y por qué tú no? Que eso no lo haga, hermano. Si yo me levanto es para mostrarlo. Ah, claro. Que te avise que hay algo y ahí vas con todo, ¿no? No es la bestia, la bestia. No es por gusto, bro. Me dio risa. Pues dicen, ¿cómo era? ¿Dombaron a la bestia? Algo así. Ay, no. Ya domaron al tigre. Se acabaron mis días de gloria. Ya domaron al tigre. Domaron al tigre. Sí, yo luego me puse a pensar, verga. Mejor hubiera escrito así como un párrafo así agradeciendo a Tiara y tal. Está bien, está bien, está bien.